Al filo del mañana, adaptación del manga de Hiroshi Sakurazaka Película de acción y ciencia ficción que se estrenó, si no me equivoco, alrededor de marzo o abril de este año 2014 Y que llega ahora a la review a este canal de Youtube Dirigida por Doug Liman de por ejemplo El Caso Born, esa maravillosa película de thriller del año 2003 Si no recuerdo mal, Señor y Señora Smith o Jumper en el año 2008 Llega ahora al filo del mañana A este director le mola mucho esto de la ciencia ficción, la acción y todo este tipo de películas Le gustan a este director y la verdad es que lo hace bien Y en Al filo del mañana tenemos una película de ciencia ficción Yo diría que un poquito al uso, como cualquier otra cinta que podamos ver hoy en día De este tipo de género del cine Pero tiene su personalidad, tiene su encanto, tiene su toque Y es una película que a mi personalmente me ha gustado y me ha entretenido durante las dos horas de duración que tiene Y está bastante bien, las actuaciones sobre todo de Tom Cruise, obviamente del protagonista de la película Es una gran actuación de Tom Cruise, sus gestos, sus movimientos Su modo de actuar ante las diferentes situaciones Eso es también porque el personaje al que interpreta está bastante bien construido Y evoluciona bastante, bueno bastante Evoluciona un poquito a lo largo de la película y eso es un punto a favor de la cinta El personaje de Emily Blunt sin embargo no evoluciona prácticamente nada Pero bueno, su actuación es correcta y es otro punto a favor de la película En general la historia no tiene mucha chicha, no es muy espectacular, no es una historia de ciencia ficción brutal Pero bueno, es una historia buena, entretenida, es curiosa Y en este bucle en el que se mete el personaje de Tom Cruise Constantemente viviendo y muriendo, viviendo y muriendo, viviendo y muriendo Así todo el rato, es curioso y joder, sorprendente, no, a la vez que interesante Pero bueno, aparte de esto tampoco tiene mucho más especial, no, la trama en sí Aunque, como digo, la historia está bien construida La evolución del personaje principal está medianamente bien Y en general todos los aspectos del guión están bien estructurados Salvo, bueno, algún que otro personaje como el que interpreta Vicks Patton Uy, Bill Patton, perdón, que no, no sé, no me convence del todo Pero bueno, es una opinión personal En cuanto a los efectos especiales y la acción La verdad es que está realmente bien hecha la película La fotografía, toda la escenografía, es decir, los trajes Todo como está diseñado, el diseño de producción La verdad es que es espectacular, a mí me ha encantado Y joder, estaría bien una película más Quizás no sobre estos actores, o sea, sobre estos personajes y tal Pero sí, probablemente, con estos diseños de producción Y con toda esta tecnología que han creado para la película Porque la verdad está bastante bien, ¿no? Y joder, eso es una cosa que se va a quedar ahí muerta Y bueno, puede que la reutilicen luego en otras películas Pero bueno, es una opinión Los efectos digitales están bastante bien Los alienígenas están bien diseñados También aunque, bueno, no sé Es algo un poquito más diferente, ¿no? Lo habitual del tipo humanoide que tenemos acostumbrados De los alienígenas o cosas parecidas Es un monstruo diferente, pero bueno, un poquito raro Pero está bien, está bien los monstruos alienígenas Y en general la historia está bien Sobre todo el final de la cinta es un poquito curioso Aunque hubo un momento al final Un momentito ahí, spoiler Que no me convenció Ya no por la idea de que el personaje de Tom Cruise Pues no muriera al final Pero... No sé, me chirría mucho esa última secuencia Porque me parece innecesaria Me parece que la película podría haber acabado perfectamente Con la penúltima secuencia Cuando, bueno, llegan ahí al Louvre Y sucede todo lo que sucede en el Louvre Pero yo creo que con esa secuencia podría haber acabado Quizás luego otra Después, posterior, explicando todo lo que ha sucedido después De que suceda lo que sucede allí en el Louvre Pero bueno, no sé No me termina de convencer ese punto final de la película Ese tono de humor que le quieren dar a la última escena No sé No me convence del todo Pero como digo, es una opinión personal Al igual que toda la crítica Dirección bien Actores bien Escenografía, diseño de producción bien Efectos especiales bien También están muy, muy bien La música está muy bien La verdad es que es sorprendente Porque normalmente este tipo de películas de ciencia ficción No se limitan No se... No se trabajan mucho en la música Simplemente son tonos ahí Boom, boom, boom Zambombazos A lo James Newton Howard O James Horner No, James Horner no Pero... El de Avatar Que ahora mismo no me sale el nombre Hans Zimmer Sí, Hans Zimmer también podría ser Aunque este no es el de Avatar Pues eso, zambombazos así No sé, normalmente no son muy buenas Las bandas sonoras de este tipo de películas Así un poquito más aisladas Del mundo de la ciencia ficción O sea, es decir, sin formar parte de una saga Pero de ciencia ficción al fin y al cabo Pero sin embargo en esta película me ha gustado La música ha parecido buena Y es otro punto a favor de la película Nota de la cinta Vamos a ponerle un 7... 7 y medio No sé, no sé Venga, 7 y medio por ejemplo Vamos a ponerle un 7 y medio a la película Y nada más que comentar Os la recomiendo Es muy entretenida Una tarde que no tengáis nada que hacer Un fin de semana Seguramente os va a gustar Y os va a enganchar la película Un saludo Y nos vemos en la próxima review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!